El esfuerzo de la Administración Estatal que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores, con el fin de mejorar la imagen en la entrada principal del municipio de Benito Juárez, llevó a cabo una inversión para la construcción del llamado Parque Lineal, que fue construido a la orilla de la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo. Sin embargo, la buena imagen solo duró unos cuantos meses, ya que la actual Administración Municipal ha descuidado las áreas verdes que lucen completamente secas, abandonadas y del lado de los juegos basura apilada, que solo genera descontento entre los jóvenes y adultos que por las tardes utilizan este espacio para distraerse o simplemente para ejercitarse. Testimonios de las personas que por ahí caminan señalan que solamente se dio mantenimiento unos meses e incluso ya hay algunos juegos que dejaron de funcionar que pueden representar un peligro para los niños. Sin embargo, el tiempo está pasando y las condiciones del clima terminarán por dejar inservible este parque lineal. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.